Música Bueno, estamos con Pablo Buzan de Saga ¿Cómo es la firma? Antonio, buenas tardes Bueno, a la firma Kaufman y Lizarragui SRL Una firma consignataria de acá de Mercedes Que ya la debes conocer Nos dedicamos básicamente Lo nuestro es la consignataria Tenemos transporte de hacienda también hace mucho tiempo Y ahora hace un año Inauguramos una fábrica de alimentos balanceados También acá en el parque industrial de Mercedes Y ahora también vas a debutar Con un remate importante Como es el de Chañar, ¿no? Estamos el 26 de agosto Con el remate de Chañar Y Estancia Mirungá Sí, debutando en el caso nuestro Lo hacemos en conjunto con la gente de Madelán Y bueno, preparándonos Ya estamos a pocos días Bueno, ¿qué va a presentar el Chañar? El Chañar va a presentar De Colonia Carlos Pellegrini Cuatro terneras de Lit Cuarenta vaquillonas para entorar Y va a presentar catorce toros También nacidos y liados ahí Todos en zona de Garrapata Súper rústico para cualquier parte del país Bueno, y después vamos a tener unos toros Seis toros, ¿no? Seis toros más ahí Esos son los seis toros que te conté Que son de cabezas de remate Que son de Felipe Llofre De Estancia La Blanqueada Pero también toda la misma cabaña de Chañar Quiere decir que va a presentar El 26 Toros Vaquillas Del Chañar Terneras de Lit Del Chañar Preparadas para cualquier punto del país Para cualquier parte del país Casualmente el remate se llama Rústicos del Tarahui Así que sí Lo que es Los seis toros que están criados acá En la zona de Mercedes En Felipe Llofre Están inmunizados Con garantía Con la sangre del Inter Rafaela Así que sí Básicamente Para cualquier parte Como decimos Cualquier punto del país Bueno Lo importante es destacar De que El Chañar de Prada Johnny Gutiérrez Trabajando a full ¿Eh? Un Y Tiziana Y Tiziana también Es toda una historia esto, ¿no? Sí, sí Como yo les digo Extremadamente fanáticos De lo que hacen Ustedes lo conocen La verdad han hecho más de alguna Entrevista Y bueno Bueno, sí Están también muy contentos Porque Dentro de lo que es este año Que yo le llamo un año bisagra Porque Como ustedes saben El tema de De los toros Digamos El toro La genética Es algo que A la gente le gusta ver En vivo No es un remate de invernada Pero por suerte Las respuestas que estamos teniendo Están siendo muy positivas Y entonces Tanto yo Y Tiziana Y todo el equipo Que tienen atrás Estamos todos muy contentos Por la respuesta Que está dando la gente Tantos días anticipados Al remate Las consultas Además debemos destacar Del gran apoyo De la asociación Brafford También Sí, por supuesto Desde el día uno Siempre consultándonos A las dos consignatarias Que estamos en el tema Que necesitamos Esto, lo otro Muy apoyados Por ellos Y que es una gran ayuda Para la difusión También, ¿no? Porque es interesante Destacar eso Bueno, Pablo No sé si viste Los plazos Como se llama En la manejar Sí, mira Para lo que son machos Vamos a tener 90 días libres O 5 cuotas Y para lo que es Hembra Van a ser 60 días libres O 3 cuotas Y el tema de Bueno, para destacar Vamos a tener Un flete De 300 kilómetros Gratis Desde la estancia Mirungaques De donde van a Salir los Pero lo más destacable De todo Es que van a presentar Animales Brafford Del Tañar de Prada Que son criados En la zona de Merced Y Carlos Pilegrini Todo rústico, ¿no? Todo rústico Vamos Como te dije hoy La gente que conoce La zona Está súper comprobado De la rusticidad Y bueno Previo al remate Quería comentarte Que la gente Puede comunicarse Tanto con Tomás Nazar Como conmigo Para hacer las visitas Previas A ver físicamente Los toros O las vaquillas Eso está habilitado A partir de hoy Te diría Se combinan las visitas Para ver los animales Y no hay Y esperemos Que llegue el día Del remate ¿No es cierto? Ya nos comenta Tomás ¿No? Tomás ¿Quién lo va a acompañar A este caso Al señor de Prada? Exactamente Siguen con Tomás Que está ahí Con toda la otra información De la otra cabaña Y bueno En este caso Por suerte Nos tocó Una excelente Casa consignataria Como colegas Y compañeros Como para acompañarnos A nosotros Que estamos preguntando En el tema De más Tomás me decía Que estabas contento Estar en Mercedes Bueno La verdad Me siento Muy a gusto Antonio Gracias por la pregunta De hecho Estoy hace 4 años Acá en Mercedes Y ya te podría decir Que me considero Un mercedeño En parte Adoptado Por supuesto Pero bueno Muy contento Y muy hallado Sobre todo En este rubro En el que trabajamos Que no siempre es fácil Quizás ingresar Que te conozcan Pero bueno Con una firma Como Madelanda Respaldo Y de a poco Bueno La gente fue abriendo Las tranqueras Y la receptividad Ha sido muy buena Pero además de eso Ha asumido Un compromiso grande Hoy con los mercedeños También O con los de la zona Que es el Chañar de Prada Y con otra firma Que va a comprar Bueno Estamos muy contentos Casi que te diría Que es un orgullo Que tanto el Chañar Como Mirungá Nos hayan involucrado A Kofman Y Lizarragui Y a Madelán En este proyecto Tan interesante Porque en definitiva Es su primer remate Así que Es un gran desafío Tanto para ellos Como cabaneros Como a Kofman Y Lizarragui Y Madelán Por el lado De comercializar su hacienda Así que Sí Es un gran desafío Los rústicos Del Taragüí ¿En qué así le llaman? Los rústicos Del Taragüí Exactamente Ese es el nombre Si se quiere artístico Que se le ha puesto este remate Bueno Creo que tiene mucho que ver Y la gente lo va a ver En la pista Obviamente Con la rusticidad De los ejemplares Que presentan ambas cabañas Haciendo mucho hincapié En el caso del Chañar Que ya lo nombró Pablo antes Hacienda nacida y criada En zona de Garrapata En el caso de Mirungá La rusticidad De los campos de la zona De la zona del Miriñay Hacienda nacida y criada Ahí en Paso de los Libres Conoce Mio Mio Inmunizados Valga la redundancia Es un dato muy importante Toda la hacienda de Mirungá Está inmunizada Con sangre de linta De linta de Mercedes ¿Tenés en tu memoria La cantidad de haciendas Que va acompañando? Sí Antonio Hoy la firma Va a estar presentando Unos 25 toros De 3 años Una muy buena tarada Con muy muy buena preparación Todos los que hoy Estarán contando En el orden de los 750-800 kilos Todos para cualquier rodeo Todos los diría yo Mejoradores Insisto Va a ser muy bueno Cuando la gente los vea Porque si bien es un primer remate Muestran una calidad Que uno se da cuenta Que están trabajando Hace años En genética ¿Fue muy difícil Organizarlo Hasta este momento? La realidad Como siempre digo yo La parte difícil Se la lleva a la cabaña Antonio Ellos son los que vienen Trabajando hace años En esto Nosotros Pablo Sandizaga Yo O sea En nombre de Madelani Kaufman Lizarrague Nos llevamos la gloria De los últimos minutos Por decirlo O sea Si bien estamos hace años Acompañando las firmas Por eso creo que confiaron En nosotros Para hacer el remate Hacemos un trabajo Muy arduo Pero 2, 3 meses antes El trabajo duro Realmente Y el mérito Se lo llevan Los cabañeros Los administradores Ellos son los que realmente Hacen el trabajo duro Nosotros simplemente Lucimos Lo que ellos ya hicieron Los productos son de primera calidad Ahí vuelvo a hacer hincapié Vos dijiste recién En el título del remate El nombre Rústicos del Tarahui Los animales Hablan por sí sobres La rusticidad que tienen Son hoy toros Todo terreno Que pueden ir a cualquier Rincón de corriente Sobre el país Y se van a desempeñar De una forma extraordinaria Recordame los plazos Y cómo van a ser Las condiciones generales Te recuerdo los plazos Antonio 90 días directos Para la compra de toros O 5 cuotas En el caso de las hembras Salen con 60 días directos O 3 cuotas En ambos casos Quiero destacar Que por pago de contado Hay un 7% de descuento En lo que es hembras Y un 10% de descuento En lo que es toros Más de un frete gratis Exactamente Hay un frete gratis De 300 kilómetros Para los que resulten Compradores Ahora Si yo hago una pre-oferta ¿Tengo algún beneficio? Sí Antonio Esto es muy importante Hay que recalcarlo A todos los interesados En este remate Porque Quien realice La primera pre-oferta Un descuento De un 8% A quien realice Una pre-oferta En cualquier momento Digamos Que no sea la primera Tiene un 5% De descuento Y a quien realice La última pre-oferta Tiene un descuento Del 10% Así que Bueno Son valores interesantes Y como para finalizar Y despedirnos De todos ustedes ¿Hay 3 vaquillas de lit? ¿O no es así? Exactamente Antonio Mirungá cuenta Con 3 vientres de lit Que salen a la venta En este remate Estamos hablando De una hija De Puerto Tirol Una de Pallé Y otra de Cachapé Vaquillonas Que cuentan Con 2 años de edad Y bueno Están todas servidas Preñadas Perdón Con Timbo Servicio Diciembre-Enero Día 26 Con los rústicos Del Tarahui Exactamente Y disculpame Antonio Que me olvidé comentarte También el tema De las vaquillonas controladas Mirungá saca 30-38 vaquillonas controladas De 24 meses Para entorar Y unas 20 Veo También para entorar Cabe destacar eso Que me había olvidado mencionarte Y no nos olvidemos Antes que me rete José Manuel Casarín Y Rafael Durán De las 4 montadas Salen a venta 4 criollas montadas De Pedri Que si me olvidaba Así iba a complicar Así que empezamos Remate caminando Y salimos a caballo Exactamente Exactamente Antonio Bueno Suerte en todos Gracias Antonio Muchas gracias Ahora llegamos al final Nos encontramos La próxima semana Con mucho más corriente Es cómoda Hasta la próxima semana Gracias